Líderes comerciantes del mercado Adolfo López Mateo se dijeron defraudados por el gobierno de Cuernavaca y las decisiones tomadas sin consenso, principalmente en el tema de la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19. Plutarco Gómez, secretario general del mercado, expuso las arbitrariedades con las que se ha actuado en la administración de Antonio Villalobos, pues en la última reunión que sostuvieron con los locatarios se les informó sobre la destitución del administrador de la central de Abastos, Cristian Saldaña, bajo el solo argumento de que el cambio es por estrategia del ayuntamiento. Esta decisión inconformó a los vendedores, pues ellos aseguran que el administrador era con quien se venía trabajando en el cumplimiento de los protocolos de sanidad dictados por las autoridades de protección civil. Tanto del mercado Adolfo López Mateos con el ayuntamiento de Cuernavaca, porque esta brigada que se formó, se formó por la necesidad de que no había los suficientes elementos por parte del ayuntamiento trabajando en el mercado, porque varios de ellos se ausentaron por cuestiones de cuidar su salud. Y es ahí donde entra el grupo de compañeros comerciantes a formar la brigada como un apoyo al ayuntamiento y al Comité Municipal de Contingencia de Cuernavaca. Es por eso que nos sentimos, todos los locatarios nos sentimos defraudados. Todo lo que necesitas saber de Morelos, México y el mundo, lo encontrarás en el portal web www.24morelos.com. Para estar bien informado, consulta información de primera mano. 24 Morelos, información inteligente.